El legislador Silvio Melovío asegura que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, las tarifas de luz y las tarifas sociales. No hay que debatir nada, está clarísimo. La provincia firma convenios y siempre hace exactamente lo mismo el señor gobernador. Acá siempre protesta, grita, pero allá en Buenos Aires lo único que hace es firmar lo que la Nación le propone. El año pasado se refinanció la deuda de la provincia y uno de los puntos que se firmó y se combinó con la Nación es que precisamente se enviaba más fondos de coparticipación para que cada una de las provincias haga frente a los subsidios para las distintas tarifas. Así que acá lo que tenemos que hacer es trabajar para desarrollar la autonomía provincial y dejar de vivir de Buenos Aires. Parece que no lo entiendo, a veces el discurso, hablan del unitarismo, del federalismo, no hay nadie más unitario que las provincias y Tucumán mucho menos, porque en realidad lo único que quiere es que las soluciones lleguen de Buenos Aires. El dinero lo tiene, no sé para qué lo aplica, pero lo tienen que aplicar en las tarifas sociales. Si es una política. Ahora, si no es política del señor gobernador y no es prioridad, está bien, son decisiones de él, pero la realidad es que los fondos los tiene.